Hola, en este video vamos a comparar dos productos para cabello de catálogo. ¿Quieres enterarte? Quédate y acompáñame. Hola, ¿qué tal mis visitantes? Pues ya lo escucharon, ya lo vieron. Voy a estar hablando en este video de dos productos para cabello de catálogo. Vamos a hablar un poco del catálogo de Afuler y del catálogo de Abón. Así es, pues vamos a estar hablando y poniendo sobre la mesa productos para el cabello. Justamente estoy así porque ya los he probado, los tengo puestos en el cabello. Bueno, ¿cuáles son? Realmente pues no es toda una línea, no es toda una gama, así que pues bueno, vamos a estar hablando de productos que son cremas para peinar del catálogo de Abón, de la línea Naturals. Y también vamos a estar hablando de la línea Dile Style de Fuller, que también, este ya lo vieron en productos terminados. Bueno, ambos son tratamientos, son cremas para peinar, es lo que nos mencionan los catálogos. Hay una gran diferencia en la cuestión de estos dos productos, hay una suma, suma, suma diferencia. Bueno, vamos a empezar con características y al final daré pues la conclusión, qué fue lo que sí me gustó, qué no me gustó de estos productos. Bueno, de la línea de Abón de Naturals, en este caso estoy utilizando el antifreeze y brillo del aroma Coco Akai. Tiene un contenido de 200 gramos y bueno, este lo estuve pidiendo y lo estuve utilizando justamente por eso, porque promete combatir el freeze, se supone que es recomendado para utilizar en cabello seco y ayuda justamente a suavizarlo. Entonces esas son las tres cuestiones que promete este producto y por las cuales me vacía para poder adquirirlo y comprarlo. Bueno, esta línea de Abón está enriquecida con unas esencias naturales, es lo que nos dice el catálogo. Tiene tecnología de sustancias químicas que ayudan a promover el cuidado del cabello o procurar cumplir lo que nos prometen aquí en las etiquetas. Realmente su consistencia pues es más espesa, como ya se los mencioné, es un contenido de 200 gramos, el aroma es rico, es a coco. Y pues bueno, realmente te recomiendan este ponerlo de una manera uniforme en todo el cabello, es lo que nos recomiendan. Aquí claramente pues la consistencia es un poquito más espesa, asimila un poco rápido o de forma rápida en el cabello. Yo casi este producto lo estoy utilizando más con el cabello húmedo y pues bueno, aparte de que promete controlar, manejar la parte del frizz, promete que debe tener tu cabello humedad o que va a tener cierta seducidad, que lo va a humectar, que es recomendado para cabello ondulado o rizado. Es lo que más sugerencias nos da este producto. En el catálogo de Abón lo vas a estar encontrando en unos alrededor de unos 35 a 45 pesos. Yo lo estuve comprando en una promoción de 30 pesos. En el catálogo de la campaña 10, viene en un costo de 34 pesos. Si ustedes han visto ya el catálogo, y si no pues ya se los voy a subir, ya lo tengo pero no lo he subido. Viene, digamos que de una manera accesible, es más o menos lo que cuesta. Y pues bueno, estas son las características que nos menciona el producto. Ahora mientras, por el otro lado, hablando de la línea de Fuller, de Daily Style, pues bueno, este contenido no es de 200 gramos, es de 200 mililitros, es diferente. Y en este caso estoy utilizando tratamiento para peinar 7 soluciones, que es este de botella amarilla. Promete, es tal cual, aquí te lo menciona, promete que te va a dar brillo, ayuda a la protección contra el calor, antinudo, sumectación, control de frizz, definición y seducidad. O sea, son 7 beneficios los que te promete este producto. Pues bueno, es un contenido de 200 mililitros, como ya lo mencioné. Aparte, este recomienda que solamente se coloque de medios a puntas. Puede ser en un cabello seco, puede ser en un cabello húmedo. Y pues bueno, la consistencia en este, aunque ya me lo terminé, lo estuve utilizando ya lo poquito que me quedó, lo estuve utilizando y su consistencia justamente es más líquida, muy, muy diluida. Y el aroma en este caso no tiene un aroma, pues ni a coco ni a nada agradable. Realmente huele como a peróxido, huele como un tratamiento para cabello profesional. No tiene un aroma ni frutal, ni dulcecito. No es un aroma de fragancia que tenga. Pero realmente así, si yo lo huelo, y bueno, si me preguntan, mi comentario es que huele como a un peróxido, como a esos tratamientos de cabello, como químicos profesionales. No sé si me voy a entender con esta parte. Bueno, aparte también pues dice que te va a dejar, aparte de estos beneficios, pues que regularmente vas a ver cambios de seducidad, de brillo, que vas a poder manejar de una manera adecuada tu cabello. Y pues bueno, curiosamente, estos productos en el catálogo de Fuller oscilen desde unos $40 pesos hasta los $60 o $80 pesos. Bueno, en el catálogo de la campaña 1, justamente vienen varios, y viene la nueva, que es una de botella roja. En este caso viene una por $60 pesos y la segunda por $20 pesos más. O sea que pagarías dos por $80, y cada una te sale como en $40 pesos. Ese no es el punto. Bueno, prácticamente esto fue lo que son características de los productos. En cuanto ahora a lo que he estado usando o lo que los estuve usando, pues claramente me gasté más rápidamente pues el de Fuller. Los pedí en distintos momentos, no los usé al mismo tiempo, así que pues bueno, ya casi está por terminarse el de abón. Pues hablando del tratamiento de Fuller, para mí me funcionó. Si yo tengo un cabello un poco, pues difícil de manejar, tiene mucho frizz, es mi fibra capilar, pues es gruesa, no tengo un cabello fino, ni delgado, así que pues es difícil de manejar, se me esponja, bueno, en fin. Pues de cierta forma ambos me funcionan. Bueno amigos, en realidad estuve utilizando los dos productos en la mitad de mi cabello. De este lado estuve utilizando la crema para peinar de abón de coco y acai, y del lado de acá estuve utilizando la crema de Fuller, o lo poquito que restaba. En mi experiencia, la verdad, creo que me gustó más como me dejó el cabello la crema de Fuller. Aparte menciona que es para cabello maltratado, entonces, bueno, no lo tengo maltratado, pero comúnmente mi cabello sufre deshidratación. Siento que por la cuestión de los beneficios, me fue un poco mejor con este producto que con el de abón. La verdad es que con el de abón, yo lo siento un poco más pesado, yo regularmente lo utilizo después de la ducha, después de lavarme el cabello o bañarme, pues lo que hago es utilizarlos. Realmente siento más manejable mi cabello del lado donde utilicé la de Fuller. De este lado está un poco más pesado, siento que hasta incluso me lo deja un poco más opaco. Huele muy rico, tiene pues mucho más, a lo mejor producto, a lo mejor es mucho más barato, pero realmente en mi experiencia utilizando estos productos, considero que para mí y para los beneficios que brinda y con la cuestión de cómo se llevó mucho mejor o cómo le quedó mejor a mi cabello, Fuller tiene un punto en su marca y en su producto. Desafortunadamente los costos pues son muy diferentes, van de extremo a extremo, pues obviamente pues siempre es más accesible la de abón y en caso de Fuller regularmente están en ese costo, nunca las he visto muy de promoción de 30 pesos o 35 pesos, que es muy raro cuando llegan a salir en ese costo. Así que pues bueno, prácticamente así es como me fue. Como bien ya les comento, mi conclusión es esa. Ambos pues de cierta forma sí cumplen su cometido, aunque para mí fue un poco mejor mi experiencia con el de Fuller. Siento que en el de abón me deja un poco más pastoso, pesado el cabello, un poco más opaco. Regularmente pues obviamente te recomiendan que después de utilizar esto lo peines como a costumbres, pero siento más manejable y con más brillo con el tratamiento Fuller. Así que pues bueno, eso es lo que quería comentar acerca de mis conclusiones. Incluso puedo comentar que pues bueno, por el aroma, pues este realmente tiene un aroma como les digo a peróxido, un poquito fuerte, químico, tratamiento. Literalmente como tratamiento. Igual pues es la diferencia, ¿no? Porque este menciona que es un tratamiento en crema para peinar y este menciona que realmente es una crema para peinar. No es como tal un tratamiento. Ahí entra la diferencia posiblemente también donde se puede ver más evidente el resultado. Ya solamente ustedes dirán qué opinión tienen acerca de ellos. Ustedes tendrán la última palabra si es que han utilizado esos productos también. Entonces pues bueno, estos son muy conocidos. Este pues también yo creo que lo han visto, pero pues en este caso tal vez no todos atrevan a probarlo. Regularmente pues hay quienes comentarán que a lo mejor es mucho mejor un producto del súper. También puede ser que en algunos de ellos encontremos un producto que mejor quede a nuestro cuidado del cabello, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esa ha sido mi experiencia con esos productos. No ha sido un versus como tal. De cierta forma no son productos nuevos, pero es mi opinión acerca de ellos. Así que por último queda que ustedes comenten qué opinión tienen acerca de esto, qué les ha parecido este video. Espero que les haya servido en algo, les haya contribuido. Y pues bueno, ahora sí me despido. Eso de mi parte ha sido todo. Nos estamos viendo en otro próximo video aquí en el Divino Aroma. Cuídense mucho donde quieran que estén y nos vemos a la próxima. Bye.